¿Qué es el despacho normal? Una demora desde la embasadora de Salcedo hasta Inbabura y justamente de eso pedir a la ciudadanía de que no hay ningún tema de desabastecimiento, escasez o posiblemente una subida. Todo lo contrario, no hay ningún tema de subida de precio, no hay un desabastecimiento, lo que sí está demorando inclusive por tema climático, yo vuelvo a manifestar eso, hay una demora ahí. Pero de lo otro, con los despachadores se sigue haciendo el control. El día de hoy igual nos han referido ya el numérico que se ha despachado, prácticamente está normal. Lo que sí no queremos generar en la ciudadanía y que de hecho no tendría razón de ser, una alerta falsa de que hay un tema de escasez. Todo lo contrario, seguimos manejando con la ARCH, seguimos dando seguimiento a los distintos sectores, que en muchos de los casos no coincidió el camión ese día, o las personas no se encontraban en el domicilio, el camión pasó y justamente esas novedades queremos ir solventando. Si el camión o los distribuidores tienen que pasar nuevamente en esos sectores que nos han referido bajo llamadas, estamos solicitando que nuevamente hagan ese recorrido a ese sector que nos llega tal vez la novedad de que existe algún tema de que no distribuyeron o no lograron coger un cilindro de gas. El día de hoy aquí en la ciudad de Ibarra ha habido un despacho de 3.314 cilindros solamente para Ibarra y justamente ahí da cuenta que tenemos el numérico específico con los distribuidores ya en los diferentes sectores. Lo que sí no queremos tampoco es que se tergiverse esa información en un tema ya de especulación, de que no va a haber gas y que tal vez estén acaparando ciertas personas.